¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Toma! ¡Dale! Pero fíjate que coreografía sin apenas ensayo, sin ningún tipo. A la segunda, pues. A la segunda tal cual, ¿eh? Lo grabamos rápido. Pero es verdad que ahora viendo esas imágenes de hace apenas dos meses... Ya estás nostálgico, ¿no? Ya estoy nostálgico porque parecía... Es que antes lo he estado hablando con gente aquí, personal de la cadena SER, de grado alto, sobre cómo ha afectado, digamos... Los de la décima, ¿no? Los de la décima. La planta invisible. Eso es lo de la totea. Claro, que el ascensor te metes y solo hay ocho. Eso es. Luego hay dos más. Hay dos más. Está lo de la nueve, que ya el ascensor no llega. Y desde la nueve, incluso si subes andando a la nueve, está la diez, que es el casetón de máquinas, que es donde se reúnen a veces los directivos de la SER. Y luego comparten directiva con el Primark. Efectivamente. Eso es. Es muy importante. Sí, sí. Deciden las dos cosas a la vez. A ver, y entonces hay varias problemáticas. Primero, me he acordado de cuando estábamos a principios de temporada diciendo, bueno, este año sí, porque hemos estado hablando... Pues eso, hemos hablado un ratito de cómo ha afectado, por la propia idiosincrasia de este programa... Claro. Cómo ha afectado el año y medio de ese carnal, de tres personas aquí de charlas, solos. Y aún así dijimos, bueno, este año vuelve la gente. Vuelve al teatro. Vuelve al teatro. Bueno, vuelve no, por primera vez en un teatro. Efectivamente. Y era como, bueno, igual se puede un poco remontar esto, volver a reverdecer los laureles. Pero, pues fíjate. La vida te puede joder la vida, ¿eh? Una vez más, la vida te puede joder la vida. Debería ser nuestro lema ya definitivo. Sí, sí. La vida te puede joder la vida. O sea... Vuelvemos a estar aquí solos tú y yo. Non fliparun, porque... Fíjate que hoy lo bonito es que te hace el logo del programa de detrás y te pones un poquito para el otro lado, te hace una especie de aura. Un... ¿Cómo se llama? Lo de... Los Santos. Sí, ¿no? No se llama... Pero la aura va más allá, pero el arito este que les hacen como más fino de los Santos Católicos... Sí, no me viene ahora eso. Tiene que tener... No lo sé. Álex, o sea, a ver, está guay que hables de un sitio en el que no te puedo oír, pero teniendo una herramienta telemática como un portátil... Es que Álex a veces habla, le voy a mover los labios, pero esto está hecho para que yo no te pueda oír. Entonces, claro, una aureola, efectivamente. Fíjate. ¿Aureola? Qué pena que todo lo que manejes del idioma no lo manejes de las cosas más básicas, como que sea un cristal por medio. Esa aureola, sí. Puede ser aureola. No aureola, que es otra cosa. Aureola al lado del pezón, ¿no? Exactamente. A la suma de problemas en los que nos encontramos, se me ha sumado que al sentarme aquí me he dado cuenta... ¿Qué te ha pasado? Que llevo aquí en el bolsillo yo normalmente... ¿Qué te ha pasado? El DNI, las tarjetas y todo, y lo he perdido. No me digas. Pero tiene que estar aquí porque he entrado... Tiene que estar en el edificio. Con que mira por ahí. Tiene que estar en el edificio porque he entrado al edificio. ¿Qué llevabas? DNI... DNI... Carnet de Muface... Carnet de Conducir, Carnet de Bici y más, tarjetas de crédito y el pase de entrar a la cadena SER. No llevabas el... Esto lo del macro. Consorcio de Transportes. Eso sí. El Consorcio de Transportes, sí. Pero lo que no llevaba era... ¿Está ahí? ¿Están? Atención. Momentos de gran emoción. A ver, es que si no voy a tener que coger el inalámbrico y marcharme porque estas cosas, si dejas pasar un rato, se complica. Porque, claro, tú has entrado aquí al edificio, lo has utilizado para entrar... Lo he utilizado para entrar, con lo cual... Porque el torno necesita que tú... Sí, yo llevo las tarjetas sueltas, ya lo sabes, sin cartera ni nada. ¿Lo llevas con un clip? ¿Cómo lo llevas el dinero? No. No. Las tarjetas sueltas a cara perro. Yo te recomiendo, ya sabes lo que te recomiendo, lo que llevo yo, que es una especie de muñequera. Pero es que ya le añade tamaño. Eso ya, pero es compacta. Es compacta ya. Ahora te la enseño yo. ¿El de la planta invisible? Sí. Uf. ¿Qué hago? Uf. Eso es. ¿Dónde estaba? Ah, si están ahí. Ahí, de cuando me he sentado ahí. Voy a ir a cogerlo, ¿eh? Pero si seas tu cazadora. Pero, ¿y por qué me he metido yo las tarjetas en la cazadora? Si nunca lo llevo en la cazadora. Es que... Pues déjala ahí, ¿para qué quieres ir a...? Voy a ir a cogerlo, ¿eh? A ver, son cinco metros, ¿qué más te da? ¿Qué te sientes? ¿Iseguro haciendo el programa sin el DNI? Sí, porque... Pueden pasar cosas, ¿eh? Que es tontísimo, ¿verdad? ¿Este micro funciona? Voy a ir a por ellos, Héctor, ¿eh? Es que me ha tomado muy mal rollo. No, no, sí. ¿A ti no te da cosa... ¿Por qué le hemos... ¿Por qué le hemos puesto...? Chúfalo, anda, que... ¿Por qué le hemos puesto al micro una especie de funda de cartón como si fuese esto tercero de primaria? Porque no queremos que se vea la marca si no nos patrocina. Pero sí. José Hayser no patrocina la vida moderna. José Hayser no... ¿Esto se escucha? Perdona, ¿eh? O sea, te juro que no es una broma de... No, no. Ya te dejo a ti solo, de verdad que vuelvo, pero... Claro, claro. Fíjate cómo se escucha cuando... Cuando estás al lado del altavoz... Sí, claro. Qué agradable. Vale. ¿A ti no te genera una especie de horror vacui el estar alejado de tu documentación? En absoluto. De hecho, ahora mismo estoy bastante alejado de la misma. ¿Pero por qué? Porque no me hace falta para... Te dejo de oír, ¿eh? Para mi seguridad. En estos momentos vemos, gracias a un plano... Aquí se oye a Héctor otra vez, ¿no? Magnífico. Dámelo todo. De Paolo Palacci como David Broncano entra en la pecera del estudio... ¿Por qué lo tenía yo ahí? Para que Alex Pinacho... De su documentación y su abrigo. ¿Qué dice Héctor? Ahí está David comprobando que Alex no le ha robado nada. Porque... ¿Pero por qué me has quitado cosas? Porque Alex tiene un poquito la mano larga, ¿no, Alex? Ahí está el tío. ¿Cómo compruebo que esté todo? La entrada a la cadena SER, el DNI, la tarjeta del metro y bici más, que va todo junto, el carnet de conducir, una tarjeta blanca, que no sé de qué es, y una tarjeta de crédito. ¿Dónde está la foto de la SER? La primera que sale en... ¿La foto de la SER lo hiciste tú? Sí, sí, la de Wikipedia. En la SER nos pedían que mandásemos una foto para el carnet de entrada, y tú buscaste a David Broncano en Google Imágenes, y la primera que salió. En el DNI también puedes ponerla. La voy a enseñar. Gracias. ¿Ya está todo bien, Héctor? Ya está. Pues oye, nos quedamos muchísimo más tranquilos. Me ha asustado, ¿verdad? Estábamos pasando aquí un mal rato. No siendo que, claro, a ver si... De todas maneras, para ser así un chaval fresco y dinámico, yo llevo el carnet, lo llevo en la aplicación de la DGT, el carnet de conducir. ¿Cómo? Que se puede. ¿Qué? No, espera, que te voy a dar una exclamada, ¿cómo lo sabes? ¿En serio? Ahora te lo enseño, vas a explicar. Es que yo intento llevar al menos... Me va a venir un pequeño revueltito. Y el DNI lo llevo en unas fotos también. Aparte que el carnet de conducir es como el DNI. O sea, no te... Mira. ¿Qué dices? Mira, la DGT. ¿Qué dice tú? La DGT, ¿no? Entras a la DGT. ¿Qué dice tú? Espérate. Y ahora, mira. Hola, Héctor. ¿Qué? 15 puntos. Ojo, no se puede tener más, ¿eh? ¿Y cuántos tengo yo? Tú tendrás dos después de todas las mierdas con el patinete. Igual, menos tres. No, porque el patinete no te da descuento del carnet. Claro. Entonces tienes aquí mis vehículos, que es para pasar la ITV y todo esto. Vale, un vehículo. Y a ver carnet. Y eso, pero ¿esto vale como herramienta administrativa real? Con esto entras al bingo. ¿Lo dices en serio? Mira, mira. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Y por qué estás tan...? Esto se lo he enseñado yo a un... ¿A un guardia civil? A un policía que me paró... ¿Y le ha valido? Aquí en... De estos contros que hacen en la ciudad, de repente, normal. Y dijo, déle usted por la parte de atrás. Le daos aquí. ¿Cuchy? Anda, jódelo. Pero ¿y cómo me has adelantado tú por la derecha de esta manera? Yo que siempre me aprecio de estar al... Y luego, que lleve la tarjeta de crédito, teniendo una herramienta aquí en el móvil. Pero todavía queda alguna que necesitan meterla. Pero porque todavía queda alguno que necesitan meterla. Siéntate y estate quieto. Deja de armar. ¿Pero por qué estás tan enfadado? Me ha llamado la atención lo enfadado que estás en la foto del grande de conducir. Estás como enfadado en plan de... Ah, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque esta es la última renovación, que es de no hace mucho. Sí. Y tuve que pegarme un madrugón para hacerla. Pero tienes una cara que parece un soldado que acaba de salir de la playa. Claro, pedí... Como estábamos en todo el fragor de la... La pandemia. La pandemia y todo eso. Entonces había que pedir horas. Me dicen, venga usted a las 8. 8 y media mañana. Vale. Ahí a tomar por culo de... Digo, pero está enfadadísimo. Y claro, te hacen las fotos ahí. Y en ese momento mi estado de ánimo era... ¿Y no lo pudiste disimular por unos momentos? No. Molaría que lo dijera el policía también. Bueno, pero ¿cómo está usted tan enfadado? Sonríe un poco, hombre. Pero por favor. Don Néstor. Claro. El policía de repente, si le sonríes a la vida... Claro. La vida te devuelve un guiño. La sonrisa. Perdona. ¿Por qué está Coque así? ¿Qué le pasa? ¿Lo has visto tú? ¿Qué le pasa? Te he visto un poco agachado. ¿Por qué estabas tumbado? ¿Por qué estabas con la cabeza apoyada en la mesa? O sea, a ver, vamos a ver una cosa. Héctor, dime tú si no estás de acuerdo. Lo que estamos diciendo. Es una época difícil. Estás siendo una época procelosa. Es difícil. Ardua. Nos han pasado una cantidad de cosas. Ahora no está Nacho, que es el pilar fundamental de este programa. Ahora hablaremos de eso. Esto es difícil. Estamos aquí solos. Y de pronto miro a la cabina y está Coque con la cabeza apoyada en la mesa así. ¿Coque? Como si estuviese durmiéndose. ¿Qué hace ese chaval? ¿Coque? Coque, ayúdanos. Tiene todo un porqué, ¿no? Dile que te lo explique. A ver, explícamelo. Sí. Ah, que estás trabajando. Ya. Te ha apoyado la oreja en la mesa como cuando los indios venían los caballos, ¿no? Como escuchando cosas que vas a poner. Ah, vale. Bueno, pues a ver si es verdad. Bueno, entonces vale, Coque. Bueno, que decías lo de Nacho. A ver, Nacho está mejor. No está bien, pero está mejor. Sí. El otro día tuvimos bolo en la sala Galileo Galilei, que teníamos una vida moderna live show. Sí. Obviamente Nacho no podía venir. No. Pero antes que suspender decidimos, coño, vamos a... Pues como una vez que falte yo. ¿Cuántos cómicos se necesitan para reemplazar a Ignatius? Mínimo cinco. Cuatro o cinco, por lo menos. Hace unos años yo recuerdo que me puse mal o falte yo. También vino Luispi. Sí. Y no sé quién. Y bueno, pues hubo... Dos días. Ahí tuvimos que hacer dos días. Eran dos días. Trajimos tres días cada vez. Claro. Y esta vez... O sea, perdón, tres cómicos cada vez. Y esta vez era un día, que además era un sábado. No íbamos a joderle el sábado a Galileo. Efectivamente. Después de que esa gente lo ha pasado mal. Por tanto. Un asalado. 20 N. Y justo la casualidad... Se cumplía. Se cumplían 36 años porque la sala Galileo se abrió un 20 N. De hace 36 años. De hace 36 años. Y desde entonces... Por tanto, del 80... Quitando la pandemia, todos los días se ha habido un mandanga ahí. Del 85. 85, no sé. 85, 36. Tiene 36 años. 36 años. Tiene mi edad. Tu edad. Pues ya está. Un mes antes. Tiene un mes más. En diciembre. Pues ya está. Es sagitario. O sea, debe ser sagitario. Bueno, mi hermano es sagitario. Y además, todos los 20 N, o casi todos los 20 N, solía actuar Javier Crai. Sí. Que salía y decía, me hace mucha ilusión actuar aquí el 20 N, porque como sabéis, es una fecha muy icónica, porque murió un hombre muy importante en España, Buenaventura Durruti. Que es verdad también. Que es verdad. Y entonces... Hostia, no me acuerdo de ese mejante... Si no sabéis quién es Durruti, pues lo buscáis. Hombre, a ver Durruti, sí, joder. ¿Qué van a ser esto? ¿Qué van a ser esto? Yo voy a llamar... Al caballo de Bertín le voy a llamar Durruti. Ojalá. Bueno, entonces... Para compensar. Para compensar un poquito. Claro, hasta vamos allí, ya vamos a Eva Soriano, a Valeria Ross, a Sergio Bezos y a Pablo Ibarburo, y hicimos una especie de festival de la risa. Tuvo gracioso. Que la verdad que quedó muy bien. Les agradecemos mucho que hayan venido a semejantes cómicos. Muchísimo, muchísimo. Les agradecemos mucho y les pagamos dinero, además. No solo el agradecimiento. ¿Le has hecho la transferencia ya? Sí, no, no, no. Hacela ya. Que la están esperando. No, ya, ya, pero yo quiero que sufran un poquito. Que no se la gasten, que no la tengan para el Black Friday. Vale. Mejor. Que enseguida empiezan, no quiero ir a la tarjeta gráfica. Bezos, que va flipadísimo. Bueno, entonces, hubo un momento dado, en Galileo Galilei, porque claro, le dedicamos todo el espectáculo a Nacho, obviamente. Ya dijimos que fue una especie de simulacro de un futuro funeral. Exacto, que oye, pues era... Que esperemos que esté lejano, pero tampoco podemos asegurarlo. Bueno, y en un momento dado pasó esto. ¡Gayus! 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 ¡Gayus, Galileo! Este momento es de profunda emoción, ¿eh? Muy bonito. Quiero avisar también a las autoridades sanitarias y policiacas que la distancia de seguridad se respetó en todo momento y lo de la mascarilla. Fue solo estos cinco segundos. Solo para ese momento. Solo para este segundo. Quitaos un momento la mascarilla. Sí, efectivamente no, ya parece porque... A ver, ¿a quién vamos a engañar? Si ya en la Comunidad de Madrid ya todo el mundo sabe. De verdad, si esto es esto, Sodoma y Gomorra. Que se va por ahí a dar una vuelta la gente. Va la gente con la chorra afuera. Y a su vez... Bueno, es que no vamos a decir nada porque no sabemos. Al no ser epidemiólogos... Claro. Iba a dar una opinión, pero no la voy a dar. Pero dala, dala. Dala y si eso la cortamos. No, pero la que sí que voy a dar... Atención. Hemos estado durante mucho tiempo, durante alguna época de la pandemia dura... Polémico, pachanga. En la que... No, no, al revés, no voy a polemizar. Al revés, voy a buscar la concordia. En la que es verdad que además... Iba a decir en este país, pero suponía que en muchos países... A veces uno gusta de autoflagelarse. No se dice este país, se dice España. En España. Pasa mucho. Es que fíjate que desastre. Aquí, mira otros países y aquí... Ah, ya sé por dónde vas. Donde más víctimas tenemos. Y digo, que desastre todo. Y es verdad que a veces hay que ser críticos con uno mismo y... Pero a su vez... Pero fíjate ahora, ¿eh? Creo que poca gala estamos haciendo de que somos el país del mundo. Estamos chuleando poco, ¿eh? Estamos chuleando poco porque es un logro bastante importante y hay que estar orgulloso. El único país del mundo de más de 5 millones de habitantes con casi un 90% de vacunados. Austria cerrada hoy, ¿eh? Austria cerrada. Alemania, ahí, ahí. Efectivamente, y aunque hay que seguir teniendo cuidado, pero las cifras aquí están de puta madre. Población diana, 91% vacunada. Eso es increíble. Población general, 81%. Eso es la puta hostia. Ojo, ¿eh? Es muy difícil de hacer. Es verdad que chuleamos poco. Como Estado, deberíamos y como sociedad, ¿no? Pero un momento, es que hay un ruido por ahí. Sí, el portátil este. Lo voy a sonorizar, ¿eh, Coque? Esto, claro, ya. ¿Sabes cuándo un portátil se queda viejo y se calienta? Y empieza a hacer ruidos extraños ahí el ventilador. ¿Es aquí? Ahí está. A ver si se oye. Ahí está. Un nuevo segundo para la biblioteca de sonidos de la cadena SER. Yo no puedo trabajar así. Esto no viene muy bien, ¿eh? Porque luego a lo mejor en un radioteatro de esos que hacen... Claro. ...necesitan el ruido de... De un ventilador de portátil. Y entonces se me estropeó el portátil. Y suena. No podía seguir trabajando. Este portátil no está para bromas. Al cuento de la mirada. A ver. Sí, eso siempre... Lo ha reducido un poco, ¿eh? Sí, sí. A ver, mira ahora. No, usted a tiempo te pone en la... ¿Le doy otra? A los portátiles también. Alex, si alguien de la SER se enfada es porque lo estoy arreglando, ¿eh? Le doy otra. Atención, mantenimiento. Ahí ha empoderado un poco. Ahora ha ido a más. Ha empoderado. Ha ido. A ver, otra vez. Ahí, mira. Yo creo que igual. Se ha quedado. Sí. Bueno. Me preocupa, ¿eh? Ya. Si no la pagamos y ya está. Ahora no va a enciclar. Total. Si tiene que decirte algo a Alex, le lees los labios como vienes haciendo habitualmente. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Con eso que decías de lo que es la vacunación en España. Es increíble, es muy difícil conseguir, a nivel de infraestructura y a nivel de servicios, a nivel de estructura pública, es difícil tener algo así y a raíz como sociedad, que hay un porcentaje de locos y de inconscientes menor que en otros sitios, es para estar contentos de gente que dice yo no me vacuno. Cuidado, un porcentaje ínfimo, muy gritón, muy peleón, muy pesado. Sí, muy pesados. Pero en comparación con otros países. Pero son pocos. Porque aquí, y esto lo dijimos también y lo insisto en ello, hemos tenido suerte dentro de lo que es los medios de la derecha. Sí. Claro, un Carlos Herrera. Dije, no hay que vacunarse. Un Jiménez Losantos. Y no solo, claro, Carlos Herrera ha animado a su gente a vacunarse porque no se quiere quedar sin audiencia. Y Losantos ha llegado al punto de discutir con Abascal sobre esto. Sí, sí, es verdad. Y de llamar a la gente que no se quiere vacunar, bebelejías. Y se enfadaron. Y se enfadaron. Pero no solo se enfadaron, le hicieron una manifestación debajo de la radio. Ah, sí, esto no lo sabía. Sí, sí, los bebelejías. Es que el cabrón pone motes muy bien. Son buenos motes, sí. Es que bebelejías. Estás hablando que quizá hay que agradecer, digamos. Lo que pasa es que agradecer a alguien, hacer lo que hay que hacer. Agradecer lo que hay que hacer, pero es verdad que en otros países, es que, claro, la cosa conspiranoica y de las vacunas y los chips y Bill Gates... Ha entrado mejor en la derecha. Ha entrado muy bien en la ultraderecha. En la ultraderecha, efectivamente. En los Steve Bannon de la vida, en los bolsonaros y toda esta cosa. ¿Estás diciendo que hay que agradecer a Jiménez Losantos, digamos, que se haya mantenido recto, digamos, por la salud pública? Yo no sé si agradecer es el verbo. Ya, pero hemos tenido suerte. Hemos tenido, al menos hemos tenido suerte. Ha sido una sucesión de acontecimientos que no sabemos cómo ha pasado, por lo cual no se ha alentado a no vacunar. Hasta el punto que... Como en otros sitios sí que ha pasado. Claro, claro. Por eso que no hay ningún medio, digamos, que tenga influencia, una influencia grande en España, que no haya animado a vacunarse. Eso es. A lo mejor hay, yo que sé, hay una tele en Murcia o algo, pero no... Sí, no ha sido masivo. En la razón han dicho que... No, no ha pasado. Bueno, pues nos congratulamos, ¿no? ¿Le damos un aplauso a España? ¡Ay, ojo, eh! Ahí se ha parado, mira. Lo he conseguido. Claro, ¿por qué? Mira, mira ahora. Por las vacunas. La última agosto ya ha funcionado, ¿eh? Bravo. ¡Bravo, España! ¡España! ¡Te aplaudimos! El Editorial. Eso es de hora... Y la banderita, ¿eh? No coja los sonidos de hora veintipico. Ese es nuestro, no. En algún momento dijimos el Editorial, claro, es que aquí en son muchos años. Y nosotros píndosela a Julio, ya lo tenemos. Ya está hecho. Tengo yo que ver esa carpeta, porque a mí me sirven cosas ahí para hora veintipico. Pues... Sí, échale un ojo, échale un ojo. Estamos orgullosos de España en este aspecto, ¿eh? La verdad es que sí. Yo estoy orgulloso de España muchas veces, y este es uno de los casos. A mí no me gusta tampoco denostar... Me gusta para la broma. Para la broma, sí. Reírse de España. Sí, porque reírse de uno mismo al final. Colectivamente, claro. Está gracioso. El costumbrismo. Eso es. Todo el español. Eso es. Es una escuela de humor muy antigua, además. Pero luego. Ahora, cuando las cosas se hacen bien, gracias. Qué mejor forma de patriotismo que estar orgulloso de tener el esfuerzo colectivo, ¿no? Exacto. Y además es que es una cosa que es una medalla que se la puede... No es que ahora esté... Estará pensando gente, claro, ya están estos compadre Osánchez en la serie y tal. Ah, no, no. No, no, porque esto depende del gobierno, de las autonomías. Y de las personas, sobre todo. Y de los gobiernos locales también. Claro. Entonces es una demostración de que cuando las tres administraciones reman hacia el mismo punto... Eso es. Pues las cosas se... El otro día estuve leyendo... No lo comenté aquí, creo. El otro día estuve leyendo sobre cómo en la Edad Antigua... La Edad Antigua da tan poco, porque claro... Es que hacían una expansión de tiempo grande. O sea, desde hace 12.000 años a hace 500. A lo que la Edad Antigua es un... Sí, pero muchos venían de... Antes de Cristo. Muchos de los casos. Vale. Hablaban de muchas sociedades que se habían... Que se habían organizado sin una estructura de poder, sino que eran todos iguales. Sí. Y que no hay un Estado centralizado o algo así, y funcionaban bien. En contra de lo que suele parecer que hay una evolución, hace que la sociedad tenga un órgano de control que controla a los demás. Ya. Y decían que no tenía por qué. O sea, que esto de... Se dice que lo de la España de las autonomías ya viene de lejos. Sí, pero... El Estado federal, digamos. Ya viene de Babilonia, sí. Ya viene de lejos, ¿no? Los landers, los landers de... Claro. Sí, que la gente... En realidad hay casos en que la gente se organiza por sí misma y cada uno va un poco a lo suyo y que no hace falta centralizarlo, sino que puede ser... Sí. Un poder disperso. Ya. Pero bueno, no es tampoco este un programa donde... Sí, hombre, no, hablemos de eso. Es que... Hablemos de Estado federal o... Sabes que hay gente que, por un lado, normalmente de la izquierda, la izquierda que pide... No, es que España tiene que ser un Estado federal. Y hay gente de derecha que dice... No, señor. No hay que descentralizar más. De hecho, hay que recentralizar algunos. Sí. Y yo en ambos casos pienso... Pero si ya es un Estado federal. Claro. De facto es un puto Estado federal. Otra cosa es que no pongan la Constitución en un Estado federal. Pero en la práctica... Pero es un puto Estado federal. Sí, sí. Dejad ya el debate. Porque España es un Estado federal. Que le digan si no a Navarra. Claro. Que están ahí con su concierto y su cosa. Que no es un Estado federal. Pues claro que es un Estado federal. Lo que pasa es que no es asimétrico. Pero eso ya es otra movida. Eh, claro. Dios. Es que de verdad es que...